Las empresas regularmente miden su desempeño evaluando el crecimiento o decrecimiento del valor de sus acciones. Hay cinco factores básicos que influyen en el valor de estas. Minimización del pago de impuestos, eficiencia del uso del capital fijo, reducción de costos operativos, aumento de los ingresos y eficiencia del capital de trabajo. Otra de las formas de evaluar el valor de una empresa para sus accionistas está determinado por el valor actual neto del flujo de caja libre que se produce a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, los gerentes de las empresas deben identificar estrategias que puedan afectar directa o indirectamente el flujo de efectivo libre. Sibastra, un autor que te dejo en la descripción de este video, sugiere expresar gráficamente esos objetivos utilizando una distribución acumulada del flujo libre a lo largo del tiempo, con el objetivo de producir un mayor flujo de efectivo acumulado y en el menor tiempo posible. De manera que cuanto antes se reciba el efectivo y mayor sea su cantidad, mayor será el valor actual neto de esos flujos de efectivo. Es aquí donde entra en juego el indicador que te traigo el día de hoy. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño, KPIs, episodio número 4, el ciclo Order to Collect u Orden a Cobro. El impacto de decisiones al nivel operativo en logística puede no notarse a través del sistema contable de la corporación. Las decisiones de un área pueden afectar a un área anterior o subsiguiente. Por ejemplo, cambiar la política de valor mínimo de pedidos puede influenciar el comportamiento de compra de los clientes y conducir a costos adicionales. O cambios en la programación de producción para mejorar la eficiencia podría llevar a fluctuaciones en el stock de inventario o problemas en la distribución y el transporte. Los sistemas de contabilidad convencionales usualmente no ayudan a identificar esos impactos en toda la organización y frecuentemente son absorbidos por otros elementos u otras áreas funcionales. Un buen ejemplo a analizar es el ciclo de orden a cobro, en el cual hay muchos elementos que tienen sus propios costos fijos y variables y que las decisiones para reducir unos u otros en cada fase puede llevar a afectar a las fases anteriores o subsiguientes. Un ciclo típico del recorrido que sigue un pedido desde que se ordena hasta que el pago permiso está en caja es el siguiente. En este ejemplo empezamos desde la colocación del pedido y terminamos con el cobro final, pero a través de este proceso vamos pasando por diferentes fases. Después de colocado el pedido por parte del cliente tenemos el ingreso de la orden a nuestro sistema, luego el chequeo del crédito del cliente, la documentación necesaria para que ingrese el pedido al sistema de producción, la recolección del pedido en el almacén, la programación de rutas, la entrega de la orden, la facturación y finalmente el cobro. La mejor forma de evidenciar si hay un problema o una posibilidad de mejora es implementar un análisis de costos totales con el fin de identificar el cambio en los costos en cada fase cuando se toman decisiones en otras fases del proceso. El costo debe ser analizado en términos de costos incrementales, así como evaluar el costo total causado por los cambios en el sistema. Por ejemplo, un cambio en la distribución de almacenes puede llegar a afectar los inventarios o los costos de transporte. Existen muchas variables e indicadores que puedes utilizar para medir el proceso OTC y puedes escoger las que más se adapten a tu industria o organización. Mi objetivo en este vídeo es darte una aproximación a una de las metodologías que recientemente pude leer y que me pareció una manera sencilla de medir el proceso para hallar mejoras significativas. En la descripción de este vídeo te dejo el documento para que puedas leerlo detalladamente. Con esta metodología vamos a dividir el proceso OTC en una jerarquía de cinco niveles agrupados en tres partes. Tenemos los procesos a alto nivel, los procesos de nivel intermedio y los procesos de nivel operativo. Esta división por niveles nos servirá para descomponer el proceso completo en sus distintas fases y poder después medir indicadores en cada fase. El nivel 1 lo compone el proceso completo de OTC. Este a su vez se divide en dos fases que componen el nivel 2 y que son ORDER TO INVOICE u orden a facturación y la fase INVOICE TO CASH o facturación a cobro. Posteriormente esas dos fases del nivel 2 las subdividimos en subfases para el nivel 3 de la siguiente forma. Order to invoice dividida en orden, producción, entrega y facturación y la fase INVOICE TO CASH dividida en recepción del pago y conciliación del pago con la factura correspondiente. El nivel 4 nos sirve para definir los pasos requeridos para completar cada fase y que vienen a ser los que conforman el ciclo completo como te indiqué al inicio del video. El nivel 5 no es más que la descripción detallada de cada paso de ese proceso. Como ya habrás notado, esto nos llevó a descomponer todo el proceso en una serie de pasos para cada uno de los cuales podemos calcular una diversidad de indicadores de desempeño. Este método de análisis recomienda ahora dividir el proceso en cuatro dimensiones que son tiempo, costo, calidad y flexibilidad. Para cada dimensión hay una serie de indicadores que puedes medir en los diferentes pasos del nivel 4, pero las más significativas para hacer un seguimiento al comportamiento del proceso a alto nivel gerencial son las que ves en esta tabla. En la dimensión tiempo nos interesa medir el tiempo de ciclo de cada paso para hallar el tiempo total para descubrir en qué partes del proceso está la mayor acumulación de tiempo y en qué partes del proceso podemos disminuir el tiempo utilizado. En la dimensión costo nos interesa medir el costo de cada paso y el porcentaje de factura sin cobrar. El costo de cada paso te permitirá concentrarte en los puntos que te permitan reducir costos sin afectar la calidad del servicio. Y el porcentaje de factura sin cobrar te llevará a un análisis de las causas por las que regularmente no se pueden cobrar las facturas. Aquí convendría desarrollar un pareto de causas y enfocarse en las más repetitivas y atacar desde ahí. En la dimensión calidad mediremos tres indicadores. El DSO en inglés Days of Sales Standing o traducido como periodo medio de cobro y el porcentaje de efectivo recibido tarde. El DSO se calcula con la siguiente fórmula. Cuentas por cobrar dividido entre ventas realizadas por el número de días del periodo que se quiere calcular. Generalmente el número de días se establece en 30, 90, 180 o 365 en función de si queremos calcular el DSO de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Por ejemplo, tenemos una empresa que vende partes de automóviles. Supongamos que quiere calcularlo de forma mensual y ha tenido ventas de 60 mil y tiene cuentas por cobrar de 35 mil. Aplicando la fórmula tenemos 35 mil dividido 60 mil por 30 y esto nos da 17.5. En este caso, el DSO de esa empresa indica que tarda en cobrar sus deudas en promedio 17 días y medio, lo que se considera una cifra bastante baja y que indica una relativa buena salud financiera. El porcentaje de efectivo recibido tarde lo mide en función de la media de días que la empresa quiere tener como objetivo para cobro de sus deudas. Suponiendo que la empresa quiere tener una media de menos de 30 días de promedio de cobro, el porcentaje de efectivo recibido tarde sería el porcentaje de efectivo recibido con más de 30 días. En el mismo ejemplo de la empresa anterior, si por ejemplo recibiera 5 mil dólares después de 30 días, el porcentaje de efectivo recibido tarde sería dividir los 5 mil entre los 60 mil de ventas que nos da un 8%. Finalmente, en la dimensión de flexibilidad nos interesa medir el porcentaje de órdenes ejecutadas y el porcentaje de cambios o devoluciones. El porcentaje de órdenes ejecutadas es el total de órdenes entregadas al consumidor final dividido entre el total de órdenes que ingresaron a nuestro sistema. Y el porcentaje de devoluciones es el número de pedidos que fueron devueltos entre el número de pedidos que fueron entregados. Independientemente del tipo de empresa, establecer estándares para crear consistencia ayuda a garantizar que las cosas continúen funcionando sin problemas a medida que se crecen. Tomar medidas, por ejemplo, para disminuir el tiempo del ciclo order to cash, incluso en uno o dos días en cada pedido, aumenta la cantidad de capital de trabajo disponible. Con más efectivo operativo disponible, puedes continuar con las operaciones diarias sin estrés financiero y puedes invertir y ganar más. Integrar los sistemas de las diferentes áreas también ayuda a acortar el ciclo order to cash y también reduce el potencial de error. La integración completa de los sistemas de pedidos, cumplimiento, facturación y pago puede llevar tiempo, pero puede reducir de días a semanas el tiempo de ciclo. Tomarás automáticamente los datos de un pedido, los enviarás a producción, preparación y entrega, luego los enviarás a facturación y registrarás los pagos y todo en un mismo lugar. Configura tu proceso y tus sistemas para enviar alertas automáticas cada vez que ocurran excepciones. Si se requiere la intervención humana para su revisión, siempre existe un mayor potencial de falla. Indudablemente, de vez en cuando se producirán excepciones a las reglas. Siempre existe la posibilidad de que el personal de ventas o un cliente ingrese un pedido incorrectamente creando un cuello de botella en todo el sistema. Para mantener las cosas funcionando de manera eficiente, asegúrate de tener personal bien capacitado disponible para resolver esos problemas sin necesidad de una intervención constante de jefaturas y gerencia. Los gerentes deben monitorear constantemente el programa en busca de esas alertas para vigilar la actividad. Todos los meses o al menos una vez al trimestre deben revisar sus métricas clave para identificar posibles cuellos de botella y si se encuentran deben tomar medidas para eliminarlos. La evaluación continua garantiza que los procesos continúen funcionando de la mejor manera posible y facilita la identificación de áreas donde la mejora podría hacer que el proceso sea aún más eficiente. Toda empresa tiene espacio para mejorar los procedimientos con el tiempo y lo que funcionó de manera eficiente hace unos años, puede que no funcione tan bien hoy. ¿Y tú ya estás monitoreando el ciclo Order to Cash? Cuéntame en comentarios cómo lo haces y qué resultados has obtenido. Y recuerda, si la información en este video te fue de utilidad, presiona el botón de me gusta, comparte el video y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro de tu organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!